La popular Karol Sevilla se pronuncia tras críticas por formar parte del circo de Chola Chabuca. Y es que una de las invitadas internacionales del circo de la Chola es la actriz mexicana Karol Sevilla. Como se sabe, la artista es reconocida por ser la protagonista del programa de Disney Soy Luna. Sin embargo, a pesar de la emoción del artista al formar parte del espectáculo circense, ha sido criticada en redes sociales, pues varios aseguran que su paso por el circo minimiza su carrera como actriz. He visto mucha gente que me ha tirado hate como preguntándome por qué estoy en el circo y rebajando el trabajo. Y la verdad, lo único que le quiero decir a esas personas es que aprendan a respetar los trabajos de los demás, porque ningún trabajo es menos, todo trabajo se respeta, todo trabajo es súper valorado. Y personalmente, yo cada día admiro más a la gente que está trabajando en el circo. No solamente trapecistas, no solamente talentos, no solamente cantantes, no solamente bailarines, sino también la gente de atrás que se chinga todos los días para que salga una función excelente. A los de audio, a todos, a todos, a todos. Así que de verdad, qué cosa más maravillosa me está pasando y qué cosa más bella estoy viviendo en este momento de mi vida. Yo soy Lobliles, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.